Muy bien, volvemos con el Ángel de River y hablábamos de marcadores centrales, ¿no?, de los actuales, y a mí me gustaría tenerlo hoy en River, ¿viste?, que buscamos referente, que buscamos a esos tipos con personalidad, ¿eh?, allá cuando no conseguíamos campeonatos, ¿eh?, allá en el 75 cuando vuelve Angelito, y trae de Córdoba a dos jugadores, ¿no?, a Pablito Comelles y a este señor que tenemos del otro lado de la línea, me estoy refiriendo a Héctor, el gringo ártico. Hola Héctor, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por atendernos, y bueno, yo hacía la introducción viendo este River con esta defensa que no encuentra ese jugador con la garra, con la actitud que tenían vos, que tenía Roberto, después Daniel, ¿cómo ves, o si ves el primero, si ves el fútbol local, si lo ves a River? Yo creo que River compra un montón, ¿cómo te puedo explicar?, y ninguna solución, compró a Talleres de Córdoba 12 millones de pesos, y no juega nunca, no es ninguna solución. Compras centrales y no son ninguna solución, ¿me entendés?, tienen que ser centrales que le garanticen el cero del arco, me parece a mí. ¿Y en la época que vos estabas, el angelito, qué les pedía? Sí, que fuéramos al ataque, que hiciéramos tres, cuatro goles, y cosas, te explico, haciendo dos, tres goles, ganábamos siempre nosotros, porque nos hacían cero, tratábamos cero goles en el arco nuestro, y hacer los más goles que podíamos, y River tenía con qué hacerlo. Bueno, tenía Javier González, tenía Morete, tenía el finino más, el Beto Alonso, el JJ, Caimón, tenía un equipo realmente fuerte. Héctor, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo estás? Bien, 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 señor. Bueno, como a todos. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue jugar al lado de Perfumo? ¿Cómo era Perfumo adentro de la cancha? Que justamente hablaba de Caudillos, Roberto recién, y bueno, Roberto Perfumo era uno de ellos, Mostaza, el Beto, bueno, un equipo plagado de Caudillos, vos mismo. Sí, sí, tenía, de doce jugadores, de once jugadores tenía cinco o seis en la cancha, que si no se lo ponía al hombro uno, se lo ponía al hombro el otro, ¿me entiendes? Sí, totalmente. ¿Y Roberto cómo era adentro de la cancha? Lo que ahora tiene River, que no hace la diferencia. Claro. Mucho, un toque, y no pasan, no llegan, y si no es por Borja que se ilumine hace dos goles, nos quedamos afuera, pero hasta la cancha nuestra perdemos. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Y Roberto un crack? Como jugador y como... Roberto, mira, vos tenías que mirarlo, Roberto, adentro de la cancha, y aprendías muy mucho, porque tenía mucha experiencia, jugó a la selección, muchas cosas, habían dado por el mundo, y después afuera también, porque afuera también te enseñaba como persona, como todas esas cosas, ¿me entiendes? Yo recuerdo el debut de ustedes contra estudiantes en cancha de River, un cero a cero, que la rompieron los dos. Bueno, el gráfico te puso diez puntos a vos. Sí, 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 era muy claro que el gráfico le diera diez puntos a uno del interior, ¿me entiendes? Sí. Porque realmente yo no, estaba en River, pero no dejaba de ser del interior. Pero vos, este, allá en el interior, ya en talleres, Ángel ya te conocía, sabía a lo que te traía, y vos sabías a lo que venía, porque yo creo que Ángel... Sí, sí, Ángel siempre me decía, amigo, usted no es para River, usted tiene que jugar en Boca, me decía. Pero yo lo necesito acá en River, dije, no en Boca, dije, ¿me entiendes? ¿Por qué? Por la manera de meter, y no dejarse llevar por delante, y todas esas cosas, ¿me entiendes? Sí, en esos momentos los Fulvá eran, la mayoría que yo conozco de esa época, eran bastante fuertes todos, estilo perfumo, todas esas cosas, ¿me entiendes? Sí, claro, totalmente. Claro, vos te dije, en Boca Roja, en Nicolau, unos tipos que te pegan una patata, están la boca cerrada, adentro de la boca. Héctor, Daniel Galazo, te saludo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo le va? Gustazo. Decime una cosa... Bien, bien, bien. ¿Cuánto? Bien que me asusta, lo digo siempre. Claro, oiga. Escúchame, se habla de los técnicos, hace un año y medio que me quedé viudo, la pasé bastante mal durante un largo tiempo, y hace poquito tiempo conocí a una señora espectacular. Qué bueno, Héctor. ¿Qué más puedo pedir a los 75 años? Y lo mismo que yo, ¿viste? Hacer un programa de radio, estar con los amigos, ¿eh? Pero sí, sí, lógico, ¿me entiendes? Mira, cumplí 75 y éramos 14 personas sentadas en una mesa, solamente 14. Todos mis amigos de cuando jugábamos, el Babi, todas esas cosas, con todos ellos que fui amigo toda la vida de ellos. ¿Me entiendes? Decime una cosa, Héctor, te quería preguntar, en este tiempo que se habla tanto de la estrategia, la táctica, los técnicos que andan ahí con la computadora, la tablet, en el banco... La tablet no juega al fútbol, hermano. Por supuesto. El que juega al fútbol sos vos con las piernas, ¿me entiendes? Claro. Y con las piernas y pensando, dale la tablet al Beto, ¿qué va a hacer el Beto? Va a estar parado, ¿no? Tiene que correr, tiene que meter, o el negro JJ, ¿me entiendes? Eran jugadores que... muy buenos jugadores. Ah, cracks. No, pero te quería preguntar, en la conformación de un grupo, en la persecución de un objetivo, claro, y que estén todos comprometidos y hermanados en eso, ¿cuánto tiene que ver la palabra de un técnico, en lo agrupar, hablo más allá de la táctica y la estrategia? Mira, yo aprendí una cosa de Ángel. Ángel elegí el jugador que sabía que le iba a rendir, ¿me entiendes? Yo sé que dice, que cuento con usted, que en el año 70 partidos me juega seguro, me hizo. Y así te llevaba. ¿Carlito? ¿Qué tal? Gringo Carlos de la Fuente te saluda, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Bueno, en primer lugar, agradecer a ese grupo de jugadores que nos dio la alegría en el 75. Sí, por supuesto, porque venía de muchos años, y te explico, el que más contento estaba era Ángel. Ángel le sacaba la camisa y tenía la camiseta River pintada dentro del cuerpo. Sí, obviamente. Yo justamente te quería comentar una pequeña vivencia que tuve. Cuando ustedes hicieron la pretemporada en enero del 76, en el hotel argentino de Necochea, ¿te acordás? Yo estuve accidentalmente, estaba de vacaciones en ese hotel y conviví con el plantel los 15 días. Imaginate mi alegría, que a los 19 años era la primera vez que le veía a River campeón. Y una tarde, charlando con Ángel, le pregunto, le digo, don Ángel, le digo, ¿qué le dice a los jugadores antes de entrar a la cancha? Esas preguntas de pibe, viste, que uno hace, y me dice, pibe, me dice, ¿qué querés que le diga? ¿A JJ, a Merlo, a Perfumo? ¿Sí saben lo que tiene que entrar a la cancha? Claro, sí, sí. ¿Saben lo que tiene que entrar a la cancha? ¿Qué estamos, asustados nosotros? ¿Saben quiénes están asustados? Y en el otro lado, que lo vea el Beto, que lo vea JJ, que lo vea el Mono, que lo vea Morete, a Pedro González. Y se vayan tranquilos, le tenemos que ganar y punto. Jugamos lo que sabemos hacer nosotros, y hasta luego tenemos que hacer diferencia, seguro. Escuchame, el otro día Pedro González, estuve con él. Bueno, yo estuve muchos años como delegado en Inferiores, y con él, con Tito Negra, con el Pato, compartí muchos años con ellos, ¿no? Pero el otro día estuvimos tomando un café con Pedro, y contaba la anécdota justo del partido ese que jugaste tan bien contra Estudiantes, en el debut, y que en un momento te dijo, dice, vos grandote, andá para atrás, que luego le hacemos lo de adelante. ¿Es así? No, mira, yo tenía ya la costumbre de talleres, de jugar, de ir para arriba, ¿me entiendes? Así le hice el gol arriba en el canche Racing, porque salía de atrás, y como se la tiraba el negro a la dueña, el negro sabía que me la tenía que tirar entre el 4 y el 2, y me metía por ese hueco, que era la parte del 6 que subía, ¿me entiendes? Entonces así le hicimos el gol, y eso que Perico decía que era o 6, o 6, pedía o 6, ¿me entiendes? Y así. Gringo, decinos cuando tuviste que reemplazar a JJ, nada más y nada menos. Mirá, a mí en River pasó muchas cosas. Un día me llama el viejo y me dice, venga a tomar café en la mesa mía. No, le digo, van a decir que sea el cagüete suyo, le digo, escuchen una cosa, vengo usted acá a la mesa donde estoy yo, le digo. Y allá vino, y me dice, hoy tiene que jugar de 8, porque su amigo el Mario Kelpe dice, contra Central, juega de 10, y el negro JJ está enfermo, tiene fiebre, no puede jugar, y el único que lo puede agarrar a usted, me dice. Y no le ha hecho goles nunca. Digo, pero Ángel, no estamos en talleres que van 10.000 personas, vienen 70.000 acá, le digo. Ya está cagado, dice, ya está cagado antes de tiempo. Y te ponía el cuchillo en la panza así. Era terrible, era. ¿Y cómo terminó ese partido? Y ese partido ganamos. ¿Y quién hizo el gol? Sí, yo. Y me decía, vio, vio, pedazo de pelotudo, y si no quería jugar de 8 para marcar el armario, y así me termina haciendo el gol. No sabes las cosas que te decía el viejo, eran terribles porque el viejo era muy boca sucia, viste. Y cuando ganaron el campeonato y fueron a jugar un amistoso a Chile con el Everton y perdieron 6 a 2. Casi nos mata, casi nos... Mirá, entró en la pieza y lloraba. Y si no les da vergüenza, dice, venimos acá y el Everton de segunda nos gana 6 a 2 de pre-temporada. No tiene ni de derecho a ponerse la camiseta de River, decía, lloraba el viejo, no sabía lo que era. No, y encima creo que el Everton tenía los colores de boca. Claro, el Everton tiene los colores de boca, sí, señor. Sí, no, 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 no era por los colores, nada, sino que, escúchame, era de segunda división. Está bien, estaba un medio duro, pero, escúchame la cosa, no era para que le hicieran 6 goles. No, tal cual. Una pregunta, Héctor, ¿es cierto eso que se dice que... Angelito, corregime si estoy equivocado, fue técnico de talleres en el 74, ¿verdad? Sí. Que entraba al vestuario y lo primero que preguntaba después del partido era cómo había salido River. Siempre. Siempre, ¿no? No, sí, siempre, escúchame. Siempre. Mirá, así como nos dijo a mí a Comedio, un día nos llamó, antes de irse a Buenos Aires, de pre-temporada con River, y dice, bueno, me voy de la pre-temporada y después vengo y los llevo. Y le digo, Pablo, no va a volver más, no está verseando, le digo, queda tranquilo, pensemos en hacer la pre-temporada nosotros acá y meterle, porque ni teléfono ni se va a correr nosotros. Y así fue. Un buen día cayó, con el saquito doblado en el brazo, se bajó de un taxi, estábamos haciendo la pre-temporada y trabajando. Escuchamos que nos dirigía Taborda, que era el más grande, y dice, a ver si vayan a bañarse, dice, porque tenemos que hablar con el presidente, que esto te ha rido, porque hay una diferencia de 10 millones. Dice, yo le dije a Coso, a Aragón, que ponga 5 más y usted tiene que decirle a la muchachita y que baje 5, dije. Entre los dos vamos a hacer fuerza y vamos a ver cómo asiglamos esto. Y así nos sacó de la práctica, todos nos fuimos, nos bañamos y vinimos al hotel donde estaba Aragón con Nucheteli, y lo apretamos un poco con Nucheteli y nosotros, y así. Y él lo apretó un poco a Aragón y así se hizo. ¿Qué vivencias aparte de, con ese plantel, con Ángel y demás, ¿qué te dejó el fútbol? Ahora quizás siempre el Tano dice, ¿qué es de la vida de, no? ¿Y qué es de la vida de Ártico? Yo vivo acá en un pueblo de mi pueblo, a 17 kilómetros de General Paz, porque mi anterior mujer era de acá, de General Paz, y vivía acá. Entonces, como tengo mi trabajo acá, trabajo de remí, esas cosas, ¿me entendés? Estoy jubilado, trabajo remí, y ahora paso bien, vivo bien. Fíjame, cuando quiero comer lomo, como lomo, cuando quiero tomar un vino de 4.000 pesos, me tomo un vino de 4.000 pesos, para eso trabajo, ¿me entendés? Y así. Y el 14 de julio, o sea, hace dos domingos, ¿qué pasó ahí en el pueblo? En el pueblo hicieron la fiesta del Codeguín, en el club donde yo jugaba el chiquito. Oh, me hicieron llorar como un desgraciado. Acordarme, yo no me acuerdo del apellido de todos ellos, porque me iban al colegio juntos, pero yo soy, pertenezco a ese lugar, y ese lugar en el mundo, para mí es mi lugar, ¿me entendés? Aunque yo esté lejos de ahí, ¿me entendés? Entonces, me tocó explicarle todas esas cosas, y bueno, me hicieron un homenaje, lo sacaron por yo el tubo, no sé por qué otra parte lo largaron, ¿viste? Héctor, una pregunta, ¿cómo fue el día después de dejar el fútbol? ¿Se extrañó tu...? Bueno, no, 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 me pasó una cosa muy rara, porque mi papá tenía cáncer y qué sé yo, y yo estaba jugando en Defensorios Unidos, y tuve que decir, o juego al fútbol, o lo atiendo a mi viejo. Claro. Y me vine a atenderlo a mi viejo, ¿me entendés? Claro, claro. Entonces, me salí del fútbol sin darme cuenta, ¿me entendés? Porque mi viejo tenía cáncer, tenía que llevarlo al médico, a esto, a aquello, ¿viste? Y decir que uno ha jugado al fútbol, y tiene médicos conocidos, amigos del fútbol, eso, ¿me entendés? Entonces, más o menos, la pasó bien durante 3, 4 años, pero sabíamos que en algún momento iba a morirse, porque el cáncer no se curaba. Y el primer trabajo, después de dejar, ¿a qué te dedicaste? Remisero siempre. Ah, remisero. Lo más vago, los amigos dicen, seguí siendo vago nomás. Héctor, escúchame, la fiesta del pueblo, que era la fiesta del codeguín, si no te escuché mal. Sí, sí, hay que preguntarle qué es el codeguín. Vamos a explicarle a la gente, yo sé lo que es un codeguín, yo también. Yo te explico una cosa, el codeguín es una comida italiana, que se sirve con polenta blanca, o con puré de batata, ¿me entendés? Entonces, hacen una fiesta, se une la gente ahí en el club, me agradecieron porque era el único jugador que vendían, y con eso compraron todo el terreno que tienen, 2, 3 hectáreas ahí, donde tienen las canchitas, y tienen los salones, todas esas cosas. Pero el codeguín es una comida italiana, ¿me entendés? Sí, sí. Una factura de chancho, como es el salame, como es el chorizo, todas esas cosas. Nada más que eso se hace, no a la parrilla, se cocina en el agua. Héctor, discúlpame, acá me está pidiendo Bonga y Turbe, que te mande un fuerte abrazo, periodista de River. Y Turbe lo adoro, porque siempre, no pierdo oportunidad de llamarme para fin de año, para cuando cumplo año, todas esas cosas, un fenómeno, un fenómeno. Sí, un crack el Bonga. Sí, sí. Bueno, ahora que estamos con los saludos, esta tarde estuve en River, y hay un jugador, un número 9, Ramón Orlando Gómez, alias El Mono, que también te mandó una basura. Ah, sí. Gran amigo el Mono. Sí, sí. Hace muchos años que no lo veo, pero cuando iba a la cancha, que yo estaba en Buenos Aires, y todas esas cosas, porque hace más o menos 14 años que me vine de Buenos Aires para acá. Y bueno, conocí una chica acá, me quedé a vivir acá, bueno, tuve la mala suerte que la chica tuvo cáncer hace dos años atrás, y bueno, se murió hace un año y medio, y así. Sí, pero la vida continúa y hay que seguir trabajando, hay que seguir metiéndole. Yo le pongo el pecho a todas esas cosas, ¿viste? Como le pusiste el pecho en el fútbol, ¿no? Quédate tranquilo que le pasamos el teléfono, mijo, que en cualquier momento te va a llamar para saludarte. Bueno, bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor. Héctor, contanos un poquito más de ese River del 75, cómo lo vivieron. Sobre todo la segunda parte, la primera iban con el caballo al galope, y después... No, íbamos con el caballo que ni usábamos la fusta, ¿viste? Pero llegó un momento que creo que empatamos un partido, perdimos uno con Neusolboi, o no, no... Sí, con Neusolboi. No, con Neusolboi. Un de puntos ahí en los partidos más clave, y Boca se nos puso ahí, creo que a cuatro puntos, tres puntos. No, a dos puntos se puso Boca. A dos puntos. A dos puntos. Y de ahí River es como que tocó piso y volvió a arrancar de vuelta. ¿Cómo fueron esos momentos de Ángel? No, es difícil, escúchame, es difícil. Todos queríamos sacar las cosas para adelante, pero hay veces que, vos viste cómo son las cosas. Debe haber... El Beto quedó afuera, el Beto pegando patadas, mirá cómo estaba River, pegando patadas el Beto. ¿Me entendés? Cuando el Beto era que tenía que tirarle a él, no pegar patadas, ¿me entendés? Creo contra Independiente, se lo echaron, no me acuerdo contra quién. Contra Independiente, contra Independiente, en cancha Independiente fue. Sí, contra Independiente. Exacto. Todas estas vivencias que has tenido, con River, con Ángel, aparte de Ángel, ¿qué otro técnico te marcó en tus comienzos y te influyó en tu carrera? Mirá, acá teníamos uno en Córdoba, que era el que había jugado en Taillet, Miguel Ponce, que me decía, gringo, gringo, gringo la puta que lo parió, si no metes, seguí a los sacos, ¿eh? Era terrible el desgraciado. Era, tenía un bozarrón que, mirá, terrible era el tipo. Y para ir cerrando esta hermosa charla contigo, vos casi no te dejas jugar al fútbol, los médicos. No, no, no se trata de eso, mirá, yo tengo Chaga, te voy a explicar, porque la gente a veces es ignorante y los médicos bastante ignorantes, lo que no saben, lo opinan de lo que no saben. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque a mí me vio el mejor tipo de Sudamérica, el que más sabía de Chaga, y me dijo, Héctor, jugar no te va a pasar nunca nada, te vas a morir de cualquier otra cosa menos de eso, y vas a poder jugar al fútbol, y tengo 75 años y estoy bárbaro. Mirá cuánta razón tenía el profesional ese, Iniguis Montenegro. Sí, señor. Cuando nos decía, no, no puede jugar, no, es riesgoso, que eso, que aquello. Pero no me va a reír. Lo que pasa es que opinan, es un médico común, y opina de Chaga como si fuera especialista en Chaga. Claro. Y a vos no te afectó absolutamente para nada. Primero porque corrías... Y tengo 75 años. No, pero primero porque corrías como loco, segundo porque nunca tuve sido... Pero seguro. Ningún tipo de... El médico, mirá, me dice, yo te voy a dar una... te voy a hacer un papel del cual, escuchame, vos podés jugar, pero no se lo dejas a nadie, sácale fotocopia, guardate el original para vos. Y siempre lo tuve yo al papel ese. Y después de dejar el fútbol, volviste, seguiste jugando en forma amateur, con amigos, así, picaditos. Sí, con amigos, así, escuchando la cosa. Mirá, desde hace unos tres años atrás, ¿sabes por qué? Porque un día jugamos a la mañana, comimos un asado, y un amigo, de acá de mi pueblo, se puso a jugar a la fiesta otra vez al fútbol. Después de comer el asado, tomaron los vinitos, todas esas cosas. Vos no podés jugar al fútbol, hacer un esfuerzo tremendo, en esa época tenía 65, no, 69, 70 creo que tenía. Uy, no. Habíamos jugado, hacía un picado entre nosotros y comieron un asado, ¿viste? Y vos sabés que se murió en la cancha. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y ese día dejé de jugar los días que hacían calor. O sea, que jugaste más o menos hasta los 72. Claro, escúchame, iba a jugar a la noche un partido fresquito, no tenía ningún problema. Pero si no, días de calor, esas cosas, no, le disparaba, ¿sabes cómo? Digo, después de haberlo visto, lo que le pasó al amigo. No, lógicamente. De imprudente, porque él había jugado a la mañana, había comido asado, había tomado vino, y vos te estás haciendo la digestión y vos hacés un esfuerzo más para jugar de vuelta. No, sí, totalmente. En un minuto... Claro, es una barbaridad. En un minuto... Hay cosas que vos tenés que aprender. Yo, jugo muy bien el fútbol ahora, pero no puedo correr. ¿Me entiendes? Héctor, en un minuto, ¿por qué no seguiste relacionado con el fútbol? En un minuto, porque ya nos tenemos que ir. Bueno, mirá, hice el curso de técnico, todas esas cosas, y agarré, un par de equipos, y bueno, no me fue bien, todas esas cosas, y bueno, me fui alejando, alejando, y vos tenés que tener siempre conexiones, todas esas cosas, y no podés en esto, ¿me entiendes? Héctor, de mi parte, un placer, un gusto haber charlado contigo, y bueno, siempre ese ártico que todos los hinchas de River llevamos adentro, te estamos infinitamente agradecidos. abrazo enorme, Héctor, un placer. Gracias, mira, yo te voy a decir una cosa, yo soy un tipo muy agradecido al fútbol, gracias a eso me conocen en muchos lados, gracias a eso he viajado con River por muchos lados, que si hubiese sido por los medios míos, no hubiese podido viajar, entonces vos tenés que agradecer a todas esas cosas, y hoy en día, a los 75, que te llamen, que te hagan un reportaje, todavía se corronan aquellas cosas, o lo que hicieron ahí en mi club, en esto viejo, vos tenés que darle, y yo por lo menos doy las gracias a esas cosas. Como dijo Carlitos Héctor, y ya nos tenemos que ir, vos fuiste parte de una generación, como la mía y de Carlitos, yo tengo 65 años, a la cual nosotros amamos, y bueno, a Roberto y a Daniel también, que nos sacaron de esa angustia de no poder salir campeones durante 18 años. Sí, 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 de que salía en segundo, que era un motivo, todos los años lo mismo, ¿me entendés? Llegaba hasta ahí, y no había caso. No, exacto. Y casi volvemos a repetir, porque se nos pusieron ahí, tirándonos los talones, pero tuve la suerte, de poder enderezar la cosa. Bueno Héctor, un gusto haberte escuchado, te mando un gran abrazo, y bueno, cuando guste, te esperamos por acá, por a Buenos Aires, para comer un asadito, también en River, ¿eh? Bueno. Dani, ¿me dejan, mandame el teléfono, esas cosas, o hay que pasar el paso por ahí? Mira, yo estoy para Buenos Aires, porque tengo un hijo en Pilar, ¿viste? Bueno Dani, yo después, después te mando un mensaje, y así te registrás el teléfono mío, así que no hay problema. Listo, listo, listo. Un abrazo grande, Muchísimas gracias, Ebre. Abrazo enorme, Héctor, y un millón de gracias, ¿eh? No, por favor, escúchame, la gracia de ustedes que me llaman, muchísimas gracias a ustedes. Fenómeno. Igualmente, abrazo grande. Muy bien, gracias Héctor. Nos vemos, chau. Chau. Bueno, nos tenemos que ir, yo creo que, que fue una, una linda, una linda charla, una charla espectacular, con un personaje divino, divino. Quedó claro, ¿no? Quedó claro, cuando el verso, el verso, se rompe el mito, ¿no? Vaya, juegue, haga lo que sabe, se rompe el mito, el mito, el verso, la tablet, y la marecoche. Pero tenía razón, Angelito, ¿qué le iba a decir a esos monstruos? No, obviamente. Un crack. Además, perdón, y con esto me voy, porque en esa época, era un 5 que marcaba, un 8 que marcaba un poquito, 3 delanteros, punteros derechos, 9 punteros, todos jugaban igual, todos jugaban, no había táctica. O sea, había, era la misma. O sea, había, era la misma, exactamente. Nos vamos, gracias, a todos, por, a los oyentes, y nos reencontramos el próximo martes, en este nuestro horario, por las 7.40, de 20 a 21, en el Ángel de River. Chau. Bueno, buena semana, abrazo. Buena semana. Que ganemos mañana, que ganemos mañana en Mendoza. Ojalá y que levante el nivel. Chau. 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 Gracias por ver el video.